Todos los rumores lanzados que han escuchado de Cancún y de Playa de Carmen es cierto, es un party town y yo por eso me di la tarea de disfrutar porque el día de hoy yo voy a ligar. ¿Y saben qué? No estoy solita, yo mandé a mi Rafa por el otro lado del charco en la calle Quinta donde están los restaurantes, la gente está cenando, preparándose para la fiesta que yo voy a tirar en 5, 4, 3, 2 y Rafa. Yo me encuentro con Jorge, que él se encarga de darle un poco de animación a la Quinta Avenida. Como podrán ver tenemos una vida nocturna, muy llena, mucha gente y por supuesto el Águila Real representando al Guerrero Azteca Águila, presente chicos. Más o menos el Águila Saga, ¿cómo se lleva el día? En la alta, pues ya sabrá, no sé, 500 pesos, 400 pesos, 300, 500 dólares. Ah no, no, euros. Aquí es internacional, Cosmopolitan, la 5 Avenue, la Quinta Avenida, señores. Ya han estado en Mandala, es uno de los lugares más cool para visitar aquí en Playa del Carmen. Pero dime Alonso, ¿por qué Mandala es como que el lugar más in aquí en Playa del Carmen? La verdad creo que es uno de los lugares que tiene mejor ambiente. ¿Y hasta qué horas más o menos empieza a llegar la gente? ¿A qué hora se van? 5, 6 de la mañana, no tienen problema alguno. ¿Y la gente cómo sale? Caminando, a gasas. Caminando felices y con pareja. ¡Van! Diana, dime algo, ¿cuánta gente viene a comer aquí? Mucha. ¿Qué es lo que más viene por acá? La mayoría, bueno, en temporada alta, es el invierno de ellos. Vienen muchos americanos, vienen muchos canadienses y ahorita tenemos europeos y tenemos argentinos la mayoría del tiempo. Dime una cosa, ¿cuál es el platillo que más te piden aquí? Y la cocina maya la piden mucho porque no saben qué es. Entonces hay que explicarles a veces qué es una tortilla, qué es una enchilada, qué es un sope, qué es un panucho y cosas así. Como decimos los mexicanos, no son enchiladas, pero en esta ocasión sí lo son. Ándale, algo así, algo así. Véngasela todos. A ver, cuéntenme, ¿de dónde vienen? De Miami. ¡Oh my God! Que son cubanas, puertorriqueñas. ¡Suminicanas! ¿Qué estamos celebrando? Se va a casar, se va a casar. ¡Se va a casar! ¿Y quién es el afortunado? ¡Jorge! Bueno, Jorge, el día de hoy te quedas sin mujer porque me la voy a llevar. ¡Bye! Ay, Fer, cómo te encantas de sacar a las mujeres. Pero bueno, lanzados, en este momento yo me estoy relajando un poquito aquí con Maida, que me va a hacer un masajito desde la quinta avenida. Está delicioso. Acá tenemos masajes relajantes, tenemos el tejido profundo y a veces a mediodía hacemos de tres a cuatro masajes. ¿Cuál es el que más te piden? El tejido profundo, que es más fuerte. Siento que ese tejido profundo es como de impacto profundo, de ¡ah! Que vas a quedar muy mal. Es como un masaje descontracturante. ¡Eso! Mariachi, los gallitos de Paella del Carmen. Y miren, lanzados, como ustedes ven, ya son las cinco de la mañana y parece que son las tres de la tarde y la gente sigue tirando party. Pero por eso tienen que venir acá a la quinta avenida y a la calle 12, donde está el mero, mero mole. Yo me voy a quedar aquí con el mariachi, así es que ya saben la invitación para que lo disfruten en playa del Carmen aquí en Quintana Roo. ¡Vámonos! En la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bacando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando.